Cuando hablamos de soñar con números, estamos hablando de uno de los sueños más populares que hay. Es muy común debido a las actividades que se suelen llevar a cabo día tras día. Por ejemplo, has tenido que sacar la cuenta del mercado, has tenido que memorizar algún número de teléfono o verificar tu cuenta bancaria. Todo eso tiene que ver mucho con números, así que no te sorprendas si este sueño llega a ti de repente. De esta forma, es muy común que sea recurrente tanto en niños, adolescentes y adultos, ya que todos los días estamos expresos de alguna manera a los caracteres numéricos, por lo que al principio no tienes que prestar demasiada atención, simplemente puede ser algún reflejo de algo que se hizo ese día. Quien presente que la mente tiene la capacidad de recordar las nimidades. Ahora, hay casos en los que cierta cifra se repite constantemente, o no precisamente tiene que ver con las cantidades, sino con el momento, el contexto del sueño. Bienvenidos a Significados, en el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con números. Realmente, soñar con números no indican algo específico. Soñar con números podría estar relacionado deudas pendientes, o que tienes poco tiempo para hacerlo. Puede darte datos de quién eres como ser humano y cómo te sientes actualmente con tu alrededor. Una buena técnica para no olvidarlo es tumbarte unos minutos en cama, despierto y tratando de recordar esa visión. Si soñamos con números de lotería, esto tiene que ver con el dinero, más que sobre el número como tal. Y puede estar queriendo decir algo bueno o exteriorizando algo que te inquiete. Ver esa lotería puede indicar que tu vida en lo financiero va tomando un buen rumbo. Has sabido concretar tus propuestas, realizando buenos tratos, y te sientes bien con eso. Así también, puede ser indicativo de que has estado realizando un negocio que estás a punto de hacerlo. De cualquier manera, va a salir mejor de lo que te esperabas, y tu dinero estará resguardado. Si soñamos con números de cuatro cifras, significa que vienen épocas de prosperidad cercanas. Vas a pasar una racha de buena suerte. Sentirás que puedes hacerte todo y que te saldrá bien. No obstante, ten cuidado, no te dejes llevar. Recuerda que la suerte es pasajera, así que no malgaces lo que tienes por el momento, ya que más tarde te podría hacer falta. Si soñamos con números de tres cifras, habla sobre que eres una persona práctica y concisa. Vas directo al grano y te gustan las cosas con determinación y orden. Eso es bueno porque indica que tu nivel de organización es esencial para lo que requieres en tu vida. Si soñamos con números ganadores. Si eres una persona creyente de la suerte y juegos de azar, seguramente tendrás esos sueños. Tienes que ir con cuidado, tu mente puede estar jugándote trucos. Crees tanto en ganar algún premio que es lo único importante y que resolverá su vida. Esto no indica que tengas que ir corriendo a jugarte ese número, aunque quizás también sea una premonición. Sin embargo, es fundamental que seas objetivo y ver si vale la pena arriesgarse. Si soñamos con números de teléfono, tu mente te está diciendo que necesitas contactar a alguien en la brevedad posible. Has sentido la necesidad de comunicarte con una vieja amistad o una persona conocida últimamente, pero por cosas de la vida se te ha pasado. Tu mente te indica que necesitas hablar con esa persona lo más pronto posible. Y por último, si soñamos con letras y números, realmente no tiene un significado concreto. Solamente debes de prestar atención si estas letras crean alguna palabra específica o si te hace recordar algún evento o alguna situación específica. Y ese ha sido el significado de soñar con números. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te ha parecido este video. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.